Un estreno más De los hermanos del sabor Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Suéltame la música Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces el sonríe Con mi fuerza en ti hasta Siempre tienes algo nuevo Que ofrecerle a tu vida Que ya no es para vaciar Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo por sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Ese amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Ese amor es algo eterno En cada palabra En cada sentimiento En cada recuerdo Siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos En mis decisiones En todos mis sueños En todas mis canciones Siempre estás tú En el mundo mágico Un estreno más De los hermanos del sabor Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Las plásticas Y me levantas y me levantas Siempre tienes zou costumbres Y me levantas Solo por sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Ese amor enloqueciendo como tú no te imaginas Ese amor es algo eterno En cada palabra, en cada sereno En cada recuerdo y en todos mis deseos Siempre estás tú En el mundo mágico Las clásicas